Y en todo lo más alto, nace en nuestro folclor, el hijo de Mo, jardín del arquitano, él es Javiercito Corazón, y los hermanos Flores, así, 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 para el Perú y toda Sudamérica, échale. Máñana mismo yo me voy sin saber a dónde ir, toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más. Máñana mismo yo me voy sin saber a dónde ir, toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más. Así eres tú, así eres tú, toda la vida me trajo más. Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más. Así eres tú, así eres tú, toda la vida me trajo más. Máñana mismo yo me diré, que no soporto más tus humillaciones, mujer. Pero la gente hermosa, del centro del Perú, el norte y el sur. Máñana mismo yo me voy sin saber a dónde ir, toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más. Máñana mismo yo me voy sin saber a dónde ir, toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más. Máñana mismo yo me voy sin saber a dónde ir, toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más. Máñana mismo yo me voy sin saber a dónde ir, toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más. Máñana mismo yo me voy sin saber a dónde ir, toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más. Máñana mismo yo me voy sin saber a dónde ir, toda la culpa la tienes tú. Francisco, con palma banca, mi chari querido, y nos vamos al Cusco, y la ciudad imperial, el bello sagrado de los fincas, y con cariño, y con vecinos, zapateaditos, 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 y la marca y la elegancia, Pulito Perú.